¿Qué tal amigos? Nos encontramos los exteriores de mi parque 7 de junio, en la avenida Larco y vamos a hacer este corrido por esta parte del distrito de Midaflores, en Lima, Perla. Encontramos la avenida Larco, cuadra 3. Estamos yendo rumbo a la avenida Arequipa, el peso que paga. Vamos a ver, aquí hay movilidades que recorren parte de la capital, que está en el distrito, en una hacienda. Aquí también hay la llovía, en otro país hay bicicleta. Aquí se siente el ambiente navideño. Calle Esperanza, Juan José Larco, paradero Ricardo Palma. Calle Esperanza, Juan José Larco. Calle Esperanza, Juan José Marcos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a la situación, la parte de Keny Un sistema de... Misma de... Vicar Bicicleta. ¿Cómo es el cárcel? Se dice de Kiki-Bike Kiki-Bike Esta bicicleta esta bicicleta, el filo de bicicleta la bicicleta ahí el robalo ya está del árbol lendeño, vamos a encostarlo el Goo el muy bien amigos gracias por llegar hasta aquí en el video y nos vemos hasta la próxima en la próxima edición con el fin de denieras para la ciudad segura nos vemos gracias y chao